Mágica luna Mientras bailábamos, lunita me inspirabas Tan bellas las palabras que le llegué a decir Él es el rey de todos los poetas Él tiene la receta que a mí me hace feliz Tú has hecho clic en mi alma tan desierta Ay, luna, si supieras lo que eres para mí Mágica luna Bailamos abrazados Tan juntos y pegados Casi quemándonos Mágica luna Bailamos y bailamos A punto de pecado Según la rey de Dios Mágica luna Mágica luna Mágica luna Luna estrella deja caer sobre mi respiración Y así fundirme en ti Tú eres bella, te veo a ti La veo a ella Brilla, brilla, brilla Oh, 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 oh alumbra para mí y si las nubes cubrieran tu figura, regálame otra luna que se parezca a ti. Él es capaz de darme el paraíso y de moverme el piso con solo sonreír. Tú has hecho clic en mi alma tan desierta, ay luna, si supieras lo que eres para mí. Mágica luna, bailamos abrazados, tan juntos y pegados, casi quemándolos. Mágica luna, bailamos y bailamos a punto de pecado según la ley de Dios. Mágica luna. Mágica luna. Mágica luna. Trae la magia esta noche, te necesito tu compañía, mira luna, brilla pa' mí. Oye, tu amor, mamá, eso es eterno, así que si quieres me espera, si no comprendo. Estaba escrito, escrito a fuego, nuestros caminos seguirán cruzándose, lo sabemos. La luna llama, me quema, mamá, como un sol enojado y celoso de mi fortuna. Está en el camino, está en el destino, brilla luna, sigue que te sigo. Brilla pa' mí esta noche, por favor, que necesito ver las espinas del camino. Brilla pa' favor, luna, te lo pido, sigue que te sigo.